Del placer nace el sufrimiento, del placer nace el miedo, para aquel totalmente libre de placer ni hay dolor ni mucho menos miedo. Del deseo surge el dolor, del deseo surge el miedo, para aquel que está libre de deseo ni hay dolor ni mucho menos miedo. Del apego surge el sufrimiento, del apego surge el miedo, para aquel que está libre de apego ni hay dolor ni mucho menos miedo. De la avidez surge el sufrimiento, del avidez surge el miedo, para aquel que está libre de la avidez ni hay dolor ni mucho menos miedo. Del aferramiento surge el sufrimiento, del aferramiento surge el miedo, para aquel que está libre de aferramiento ni hay dolor ni mucho menos miedo.